Buenos días, me llamo Pascal Romero, soy de Tercero Básico en el Colegio Green Hill. En el día de hoy voy a hablar de una colación saludable. Es importante al momento de ir a buscar nuestra colación que sea libre de sellos, tales como alto en grasa, alto en azúcar, alto en calorías y alto en sodio. Mi recomendación de colación saludable es frutos como uvas, plátano, naranja, manzana o pera. Estas porciones deben ser del tamaño de nuestra mano. También podemos agregarle frutos secos como maní sin sal, nueces, cereal y una barra de cereal. Para acompañar le podemos agregar líquidos como agua, jugo sin azúcar y leche. En conclusión tenemos que cuidar nuestra alimentación para que se sientan así fuertes. Muchas gracias.